Muy buenas tardes con todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea denominada Marco para la preparación de la información financiera. Los saluda Walter Apasa. Yo soy especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las actividades de capacitación que ha programado la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de fortalecer las capacidades de nuestros usuarios en relación al contexto del proceso de cierre contable del ejercicio fiscal 2022 según las normas que viene emitiendo la Dirección General de Contabilidad Pública. Para esos fines, a continuación, voy a dar el pase a nuestra expositora, la señorita Paola Guamaní Charagua. La señorita Paola Guamaní es especialista de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien estará a cargo de desarrollar el tema y el marco para la preparación de la información financiera. Adelante, Paola. Gracias, Walter. Bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. El día de hoy estamos, como mencionaba Walter, iniciando estas capacitaciones. Y bueno, el primer tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser lo relacionado con el marco para la preparación de la información financiera. Y con esta capacitación, bueno, tenemos más o menos una hora y media, ¿no? Lo que buscamos es, como DGCP, ¿no? Poder, digamos, especificar a las entidades, ¿no? Acerca del marco regulatorio y también poder difundir los principales aspectos del marco conceptual, que obviamente está vinculado con el marco regulatorio. Que de esta forma pueda permitir a las entidades públicas, ¿no? A los usuarios, los preparadores de información financiera, poder realizar el cierre del ejercicio fiscal. ¿Ok? Para ello, vamos a abordar la siguiente agenda. Que consta de cuatro puntos. Vamos a hacer brevemente una introducción a los temas que vamos a tratar. Luego vamos a mencionar el marco regulatorio en Perú para justamente poder hacer el énfasis, ¿no? Y la precisión del marco regulatorio en nuestro país, ¿no? Vamos a comentar ahí un poco cuál es el, a qué nos referimos con los PSGA y también a las NIGCP. Posterior a ello, vamos a hablar acerca de los aspectos fundamentales del marco conceptual, los cuales vamos a, se va a mencionar aquellos, aquellos aspectos relacionados con el marco regulatorio de nuestro país. y finalmente vamos a hacer algunas, dar algunas conclusiones. No sin antes, perdón, en el punto 3, también vamos a ver algunas aplicaciones para poder acompañar los conceptos, ¿no?, que se refieren a este marco conceptual. Muy bien. A manera de introducción, hemos querido, este, con este slide, poder mostrar, ¿no?, cuál es el esquema normativo, ¿no? Si, si quisiéramos mirar en una pirámide de jerarquía, ¿no?, y ver cuáles, cuáles serían las normas, digamos, cuál sería la posición de las normas en este, en este esquema normativo para el Sistema Nacional de Contabilidad, nos iríamos a lo que es la constitución política, ¿no?, en lo que respecta al artículo 81. Este artículo 81, que se refiere, ¿no?, a, y que menciona acerca de que la cuenta general de la República está acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General de la República y que es remitida por el presidente de la República al Congreso de la República en un plazo que vence el 10 de agosto, ¿no?, del año siguiente a la ejecución del presupuesto. Eso es lo que nos menciona este artículo 81, ¿no?, y que, este, luego de eso también se menciona el proceso, ¿no?, de que la cuenta general de la República tiene que ser examinada y dictaminada por una comisión revisora hasta el 15 de octubre, luego pasa al Congreso, el Congreso se pronuncia hasta el 30 de octubre, y en caso no haya pronunciamiento, pues, esta se eleva al dictamen de la Comisión del Poder Ejecutivo para que pueda promulgarse el decreto legislativo que dé la aprobación de la cuenta, ¿no? Entonces, digamos que este artículo 81, ¿no?, nos da, nos, digamos, es la razón por la que el Sistema Nacional de Contabilidad cumple sus funciones, ¿no? Entonces, esta cuenta general de la República es la que va a ser, digamos, este, va a cumplir todo este proceso, ¿no?, dentro de lo que viene a ser este artículo 81. Y ese es el, digamos, dentro del marco normativo, dentro del esquema normativo, viene a ser lo que prima, ¿no? Luego de ello está el tubo del decreto legislativo 1438, ¿no?, que recientemente se ha publicado en marzo, ¿no?, de este año y que nos habla acerca de aquel, digamos, el marco para todo el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Este justamente es el que también vamos a abordar porque está bastante relacionado con el marco regulatorio que queremos precisar, ¿no? Luego del tubo del decreto legislativo 1438, encontramos las resoluciones, las directivas, los instructivos, los lineamientos, ¿no?, que son emitidos por la DGCP como ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Y, por último, están los pronunciamientos técnicos vinculantes, ¿no?, vinculantes a sus normas, ¿no? Entonces, luego de ver el sistema, el esquema normativo, ya nos, ya nos, este, ya entramos al, al, a poder ver cuál es el artículo o el numeral respecto de, que aborda, ¿no?, el marco de preparación de información financiera. Entonces, podemos ver aquí el numeral 4.3 del artículo 4, ¿sí? Lo que nos menciona es que el marco para la preparación de la información financiera en las entidades del sector público son las NIC-SP, ¿no? Y acá, si nosotros o los usuarios, los que han leído, ¿no?, este numeral, si nos detenemos aquí, este, estaríamos entendiendo y daríamos una lectura equivocada, ¿no?, de lo que está indicando el decreto legislativo, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque luego de esto hay, hay dos, este, digamos, dos frenos, ¿no?, que nos indica este numeral. El primero se refiere a lo que dice a continuación, cuando menciona, excepto en aquellas entidades a las que por su naturaleza y características operativas les aplique un marco distinto, ¿no? Entonces, ese es el primer freno que, como preparadores de información, nos merece hacer un detenimiento, ¿no? Y posterior a ello, menciona este mismo numeral, que estos marcos son adoptados conforme a las disposiciones que establezca la DGCP. Entonces, aquí también nos da una, digamos, tiene un freno, este, de tipo, de carácter temporal, ¿no?, porque nos dice que va a ser, estos marcos van a estar, se van a poder adoptar conforme la DGCP lo establezca, ¿no? Entonces, el tubo del decreto legislativo, este, 1438, si bien es cierto, está marcando ya como, 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 digamos, valga la redundancia marco para la preparación de información financiera, la DGCP también menciona y aclara de que tiene estas dos, vamos a decirlo, dos frenos, ¿no?, dos filtros. Y, bueno, para verlo en contexto, ¿no?, dentro de todo el universo de las entidades públicas, nosotros podemos recordar que el artículo 3, donde están todas las entidades del sector público y que muy bien podemos clasificarlas en estas, en estas tres rubros, ¿no?, podemos ver que las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras, ¿sí?, si quisiéramos nosotros determinar cuál es el marco normativo que le aplica a cada una de estas, entonces diríamos, ¿no?, que para este tipo de entidades son los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no?, establecidos por las DGCP y de forma supletoria a las NIGCP. Entonces, pero, ¿dónde dice ello?, ¿no?, o sea, podríamos decir, porque en el marco, digamos, en el decreto legislativo, en el tubo, mejor dicho, del decreto legislativo 1438, lo que indica es que se aplica NIGCP con ciertas, con la excepción de la, con las dos excepciones que comentábamos, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrar esta, digamos, declaración explícita, ¿no?, de que estas entidades tienen que aplicar los PCGA y de forma supletoria a las NIGCP en la directiva de cierre, ¿no?, en la directiva de cierre vigente. Estamos hablando de la directiva 3 del 2022, ¿no?, que fue aprobada por la resolución directoral número 7, ¿no? Vamos también a verla en detalle, a ver lo que nos dice, pero ahí se menciona el marco, en este caso, marco contable, ¿no?, que va a servir para la preparación de información financiera. Ya en otros rubros de las entidades, de todo el universo de las entidades, podemos ver que para las empresas públicas no financieras, lo que se aplicaría vendría a ser las NIF, ¿no?, las normas internacionales de información financiera. Y en el caso de las empresas públicas financieras, acá hay normas, digamos, más particulares, ¿no?, que van a ser de acuerdo al ente rector donde, que la supervise, ¿no? Este, por ejemplo, el caso de ello es la superintendencia de banques seguros. Tienen también sus propias normas, ¿no? Y también van a aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y de forma supletoria las NIF, ¿no? Entonces, como comentábamos, estas entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que actualmente tienen que aplicar los PSGA y de forma supletoria las NIC-SP, podemos desglosarla en las entidades públicas que están, que se muestran a continuación, ¿no? Está ahí el Poder Legislativo, el Ejecutivo, Judicial, entidades como la OMP, RENIEG, Defensoría, las universidades públicas, gobiernos regionales, locales, organismos públicos de los gobiernos regionales y locales, así como otras formas organizativas, como es el caso de salud y los administradores de fondos públicos, ¿no? Entonces, digamos que hasta aquí hemos visto que están ubicadas la aplicación de los PSGA, ¿sí? De forma supletoria de la NIC, está aplicando a las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras, ¿no? Y esto está en línea con lo que indica el Decreto Legislativo 1438, ¿no? Y también las directivas que comentábamos, ¿no? Como es el caso de la Directiva 3. Muy bien, entonces, para pasar al siguiente punto, el marco regulatorio en Perú, y hablar un poco más acerca de los PSGA y de las NIC-SP, hemos preparado los siguientes slides, ¿no? Este marco regulatorio en nuestro país y, digamos, en específico, cuando nos referimos a los PSGA, podemos ubicarlo en la Directiva 3, ¿no? Como les mencionaba, del 2022, que es de la Resolución Directoral 7. En específico, en el literal A del numeral 7, podemos dar lectura, ¿no? A lo que indica, conforme a la implementación progresiva de las NIC-SP, en tanto la DIC-SP establece la regulación para la adopción plena, las entidades deben preparar los estados financieros en base a los PSGA, los cuales comprenden las directivas contables y demás disposiciones, así como los pronunciamientos técnicos que, en uso de sus atribuciones normativas, emite la DIC-SP. Muy bien, ¿y cuáles son, o a qué nos estamos refiriendo cuando decimos los PSGA? Los PSGA, como lo indica también este numeral de la Directiva 3 del 2022, ¿no? Se refiere a las directivas, los lineamientos, ¿no? Que ha emitido la DIC-SP. Y donde, si usted, digamos, o podemos leer, ¿no? Las, el contenido, ¿no? De estas directivas van a estar orientadas, pues, hacia las metodologías de los temas contables, ¿no? De los temas contables, como, por ejemplo, el reconocimiento y medición de instrumentos financieros, sobre el tratamiento de costo amortizado, ¿no? Para también, para instrumentos financieros. Está también el, la muy conocida, la Directiva 5 del 2016, ¿no? Que habla acerca de la metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de elementos de propiedades planta y equipo, ¿no? Entre otros, entre otros, entre otras metodologías, entre otras normas que van a tratar sobre aplicaciones contables, ¿no? Y cómo esto, este marco regulatorio que indica los PSGA está vinculado con las NIC-SP. Entonces, aquí debemos nosotros ubicar este literal A, ¿no? del numeral 7 de la Directiva 3 cuando nos indica luego de justamente señalar que los PSGA van a tener que aplicarse, ¿no? Para la preparación de información financiera, lo que a continuación indica es que en los casos no regulados por la DGCP, las entidades no pueden dejar de reconocer, medir, presentar y revelar las transacciones y otros hechos económicos, debiendo definir sus políticas contables y aplicar en forma supletoria, ¿no? Los requerimientos técnicos prescritos por las NIC-SP, en las NIC-SP emitidos por el Ipsas-B y aprobados en el Perú por la DGCP, ¿no? Entonces, digamos que este es el espacio, ¿no? Que le da la directiva y que es una disposición de la DGCP donde se le da el espacio a las NIC-SP que pueden aplicarse de forma supletoria, o sea, en jerarquía lo que primero tiene que aplicarse son los PSGA, ¿no? En tanto, en tanto hayan casos que no han sido regulados por estas PSGA emitidos de la DGCP, entonces recién el preparador de la información podrá aplicar lo que prescriben, ¿no? Los párrafos de las NIC-SP y acá hay otro algo bien interesante porque menciona que, claro, se refiere a las NIC-SP que son emitidas por el Ipsas-B, ¿no? Que es el ente rector de estas normas internacionales, pero que además indica ahí que tienen que estar aprobadas en el Perú por la DGCP. Entonces, este es otro de los requisitos o las condiciones que tendría que cumplir si es que vamos a aplicar, ¿no? Este, de forma supletoria las NIC-SP en alguno de los tratamientos que se necesiten, ¿no? Que también esas NIC estén aprobadas por, en nuestro país por la DGCP. Y bueno, y justamente este, para comentar acerca de cuáles son las, el set de normas de NIC-SP vigentes en la actualidad, podemos tener una línea de tiempo que va desde, bueno, desde el 2002, ¿no? a la fecha se han venido aprobando, ¿no? A través de resoluciones se han venido oficializando, ¿no? Algunas normas, algunas normas internacionales de contabilidad para el sector público, ¿no? Y llegamos al 2021, ¿verdad? Recordarán la RD-10, ¿no? del 2021, que oficializa, ¿no? la versión 2020, esta versión en español, ¿no? del 2020, donde se aprueban las normas, las NIC-SP desde la 1 hasta la 42, ¿no? Y respecto de ello, esta RD, la número 10, menciona en sus tres artículos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? O sea, indica que se da la aprobación de las NIC-SP, la versión 2020, ¿no? En el marco del desnumeral 4.1 del tubo decreto legislativo 1438, que hasta esa fecha, digamos, no había sido no había sido no había sido modificado, ¿no? Y también menciona algo bien importante, que la, de que la, se dispone la implementación de la normativa que se está aprobando, ¿no? De forma gradual, ¿sí? De forma gradual y conforme a las disposiciones de la DG-SP. Entonces, vemos aquí también que hay un carácter de temporalidad, ¿no? Para poder justamente este, implementar esta normativa, ¿no? Entonces, hasta el momento hay una aprobación de las, de las normas, ¿no? De las, de esta, de esta versión 2020 de la DG-SP. Sin embargo, hay que tener cuidado porque esta, la implementación de estas normas son de forma gradual y según lo, lo, lo disponga la DG-SP. Y una de esas disposiciones justamente es la que comentábamos, ¿no? cuando decíamos que para, para la preparación de, de, de la información financiera debe aplicarse, ¿no? Este, los PCGA, pero de forma supletoria las NG-SP. Entonces, justamente a estas disposiciones se refiere este, este artículo, ¿no? Asimismo, bueno, también se daba la derogación de la resolución directoral anterior, ¿no? la 010 del 2018 que oficializó las NG-SP la versión del 2017. Y, y respecto a las NG-SP, ¿no? Dentro del marco regulatorio en Perú, ¿no? Si es que las entidades van a, van a hacer uso, ¿no? De forma supletoria, ya hemos dicho, se debe indicar de que estas NG-SP se refieren a las normas internacionales, ¿no? Diseñadas para regular la contabilidad e información financiera de las entidades del sector público en el mundo. También es importante, este, acá, este, comprender de que estas NG-SP, ¿no? Que, que han sido desarrolladas por este organismo internacional, el Ipsas-V, son, digamos, adaptaciones, ¿no? a la realidad del sector público, pero que provienen de las normas internacionales de información financiera. Estamos hablando de las IFRS, aquellas que son utilizadas para el sector empresarial. ¿Ok? Y respecto a la aplicación, o mejor dicho, ¿a qué entidades tienen que aplicar estas NG-SP, ¿no? para un poco, este, abrir la puerta, ¿no? de aplicación, la, nosotros podemos encontrar en el juego de las NG-SP de la versión 2000, 2020, el prólogo, ¿no? Y el prólogo en el párrafo 10 mencionan los criterios, vamos a decir, las características que tendría que tener una entidad para poder aplicar NG-SP. y entre ellas se encuentran estas tres, ¿no? La primera está referida a los servicios, ¿no? O sea, la prestación de servicios es una condición importante porque lo que indica es que estas entidades son responsables, ¿no? de la prestación de servicios para beneficiar al público, ¿no? O se caracterizan, se caracterizan porque tienen esta responsabilidad, ¿no? Y también redistribuir la renta y la riqueza. Otra de las características es que son financiadas principalmente por impuestos y o transferencias de otros niveles de gobierno, es contribuciones sociales y otros. Y una tercera que no tienen como obtención o mejor dicho, no tienen como objetivo principal la obtención de beneficios, ¿no? Su objetivo principal viene a ser la prestación de servicios, ¿no? para beneficiar al público. Y bueno, ya viendo los beneficios que trae la aplicación de las NIN-ESP dentro del marco regulatorio de nuestro país, podemos, pues, mencionar algunas de ellas, ¿no? El tema de la transparencia es uno de los beneficios, digamos, bastante mentados internacionalmente y uno de los motivos por los que muchos organismos internacionales recomiendan la aplicación de las NIN-ESP, ¿no? La transparencia en la rendición de cuentas, ¿no? Importante para, digamos, poder mostrar, ¿no? Los saldos, los saldos de las cuentas contrables de manera correcta, ¿no? También está la toma de decisiones porque va a permitir justamente que a partir de esa información financiera los usuarios de esta información puedan tomar decisiones, ¿no? De manera obviamente oportuna, ¿no? Y otro de los beneficios viene a ser la información para la evaluación de usuarios, ¿no? Que está relacionada con esto último que comentaba, ¿no? Es información para evaluación de usuarios y estos usuarios, ¿no? Este, acá mencionamos pues a los bancos, a los organismos internacionales, acreedores, clientes, ¿no? Que pueda justamente servir esta información para que puedan evaluar y tomar las mejores decisiones. Y otro de los beneficios viene a ser la naturaleza, la cantidad y el uso de recursos, ¿no? Y este es un tema bastante, digamos, sensible, ¿no? En la gestión de recursos que justamente las entidades públicas deben realizar, ¿no? Entonces, para cerrar este punto del marco regulatorio en Perú, ¿no? Nos quedamos con estos tres ideas, ¿no? Primero, que las entidades preparan estados financieros en base a los PSGA que emiten la DGCP, ¿sí? Segundo, que en los casos no regulados, las entidades definen sus políticas contables y aplican en forma supletoria las NIGCP aprobadas. Y también hay que tener en cuenta que con fines del análisis técnico contable de las transacciones y otros eventos, las entidades deben aplicar el juicio profesional crítico realizando una exhaustiva revisión de la normativa contable y de casos similares, ¿no? Entonces, siempre vamos a, se va a encontrar en este proceso, se va a requerir del juicio profesional y eso vamos a, vamos a encontrar en la lectura que nosotros hablamos de las NIGCP, ¿no? Estas NIGCP tienen una, un carácter, no son reglas o no te indican procedimientos, este, digamos, específicos, sino son más de principios, más de fundamentos, ¿no? y donde el juicio profesional, ¿no? Va a ser bien importante para poder, para poder realizar este, los criterios de reconocimiento, de medición, ¿no? Y incluso en esta, en esta primera parte, antes de entrar a aplicar en sí las normas, poder evaluar, hacer esta evaluación de si la entidad donde estoy yo preparando información financiera, está o debería aplicar NIGCP u otro marco regulatorio, ¿no? Ahí también es importante hacer, este, tener este juicio profesional, justamente valiéndonos de las, de lo que indica es el prólogo, ¿no? El marco conceptual, las mismas NIGCP y obviamente, ¿no? Este, los PSGA, ¿no? Lo que nos permite los PSGA. Muy bien. En un tercer punto de la agenda, aquí vamos a mencionar los aspectos fundamentales del marco conceptual. Y este punto, este punto se refiere, digamos, al, aquellos aspectos que vamos a encontrar en el marco conceptual, pero que están vinculados, ¿no? Al, a lo que actualmente está vigente, ¿no? O sea, las disposiciones que están vigentes bajo los PSGA, ¿no? Vamos a hacer, digamos, vamos a acompañar esta, esta mirada del marco conceptual, pero, también vamos a, vamos a, vamos a mirar estas disposiciones del, de los PSGA, ¿no? Entonces, aquí vamos a, vamos a mencionar a la directiva de cierre, vamos a mencionar también al, al tubo del decreto legislativo 1438, ¿no? Porque vamos a ver que en los últimos, las últimas modificaciones que se han, que se han incluido, ¿no? En el decreto legislativo 1438, están, pues, alineados al, a poder, a poder mejorar y, este, y, y, digamos, estar de la mano con este, estas normas internacionales, ¿no? Entonces, primero, podemos definir al marco conceptual como aquel conjunto, o aquella norma, ¿no? Que va a establecer conceptos que han de aplicarse en el desarrollo de las NIGES-EP, ¿no? Y acá, lo que es, lo que indica el marco conceptual es de que mencionan las NIGES-EP en base contable de vengo, ¿no? Aplicables a la preparación y presentación de información financiera con propósito general de las entidades del sector público. Y, y he resaltado esta parte de NIGES-EP base contable de vengo porque esta es un, una declaración, ¿no? Que nosotros, dentro de nuestros PCGA, también la hacemos de forma explícita, ¿no? Cuando nosotros nos vamos y leemos el literal B del numeral 7 de la directiva 3 del 2022 para las entidades públicas, nos indica que la base contable de acumulación de vengo para poder preparar la información financiera viene a ser justamente esta, ¿no? Este, el de vengo contable. Las transacciones nos indica y otros hechos deben ser reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro, su pago, ¿no? En consecuencia, los activos, pasivos, ingresos, gastos deben ser reconocidos en los estados financieros de los periodos con los cuales guardan relación, ¿no? Entonces, aquí, el marco conceptual y el, y los principios, ¿no? O sea, los PCGA, tal como lo indica y lo vemos en este, en esta disposición, pues van de la mano, ¿verdad? Otros, dentro de los aspectos fundamentales de este marco conceptual, podemos encontrar algunas características, ¿no? Que dan, que se indican como del sector público y que dan soporte a por qué se denomina el marco conceptual del IGCP, ¿no? Que justamente son las normas para el sector público. Y acá menciona el marco conceptual sobre las transacciones sin contraprestación, ¿no? Que las entidades, las entidades públicas, ¿no? Están, digamos, muy habituadas, ¿no? Ese tipo de transacciones sin contraprestación, cosa que no encontramos en, por ejemplo, en, no son, no son habituales en los, en los marcos de preparación de información financiera para, para empresas, ¿no? Algunas otras características del sector público vienen a ser el presupuesto probado. Todo está regido por un presupuesto, ¿no? Que, que, que también tiene un proceso de, de, de programación, de ejecución, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el sector público, ¿no? Y, y en muchos casos, ¿no? A veces, este carácter presupuestal, ¿no? Es lo que permite que hayan algunas brechas con la parte contable, ¿no? Otra de las características viene a ser la longe, la longevidad del sector público, ¿no? Las entidades del sector público, digamos, a diferencia de las entidades del sector privado, tienen un, digamos, un ciclo de vida mayor, ¿no? Por el mismo, por la misma finalidad y la naturaleza que tienen, ¿verdad? La naturaleza de los activos y pasivos del sector público también son distintos, ¿no? O sea, son particulares, son a largo plazo, cumplen otra finalidad, más que generar beneficios, pues, es una prestación de servicio, un potencial, un potencial de servicio, ¿no? Otra de las características es la función reguladora, ¿no? Están reguladas, la aplicación o las transacciones están reguladas por un órgano, por un órgano, valga la redundancia, regulador, ¿no? Y también van a contar, ¿no? Todas, todas estas entidades del sector público cuentan con información estadística, ¿no? Es importante, puesto que van, se va midiendo, ¿no? de manera seguida, cómo es que van realizando, por ejemplo, la rendición de cuentas o cómo van ejecutando el presupuesto, ¿no? Entonces, todas estas son características del sector público, ¿no? Donde, donde se puede mostrar que el objetivo, ¿no? De las entidades del sector público es básicamente prestar servicios al público en lugar de obtener beneficios, ¿no? O generar, este, una rentabilidad sobre el patrimonio a los inversores, ¿no? Y considerando esas, esas características, ¿no? Que, digamos, hacen, la hacen diferente a estas entidades del sector público, también podemos mencionar que la función y autoridad, ¿no? Podemos mencionar algunos aspectos que se refieren a la autoridad del marco conceptual, ¿no? O sea, este marco conceptual es una NIC, es una NIC-SP, así como, de repente, la NIC-SP que, que conocemos, que ya, ya, ya hemos, este, por ahí leído, por ejemplo, una NIC-SP-17, una NIC-SP-3, es, tiene el mismo, el mismo rango, entonces, lo que nos indican, estos, es, dentro del marco conceptual, indica que no es obligatorio o mandatorio, ¿no? Y vamos a ver por qué, en el sentido de que este, o las disposiciones del marco conceptual, no establece, digamos, no anula requerimientos de la NIC-SP, este, de la NIC-SP, o no reemplaza, ¿no? Disposiciones de las, de, que se, que se incluyen dentro de la NIC-SP. Lo que es este marco conceptual, es, digamos, que un acompañamiento, una guía, ¿no? Una referencia, ¿no? En tanto, digamos, un preparador de información financiera, que tenga que aplicar alguna disposición de la NIC-SP, en tanto no encuentre, eh, alguna disposición, este, específica en la NIC-SP, entonces, podría sí ir y mirar el marco conceptual, ¿no? A fin de que justamente sea, sirva como una guía, como una referencia. También, decimos de este marco conceptual que, bueno, el reconocimiento, medición y presentación se especifican en la NIC-SP. O sea, este, estos, digamos, este reconocimiento, medición, no vamos a encontrarlo en el marco conceptual, pero sí vamos a encontrar conceptos, conceptos que están alineados a lo que se desarrolla en las NIC-SP, ¿no? Pero no de carácter específico, ¿no? Como sí lo hacen en las NIC-SP. Y finalmente, eh, que este marco conceptual, como mencionaba, puede guiar el tratamiento de temas no contemplados en NIC-SP o en guías prácticas recomendadas, ¿no? Los que comúnmente se denominan los GPR. Otro punto importante dentro del marco conceptual vienen a ser los objetivos y usuarios de la información. Eh, los objetivos, ¿no? Este, el objetivo importante aquí, este, recae sobre la información financiera, ¿no? Pero, digamos, lo que indica el marco conceptual es de que esta información, digamos, la, los conceptos, ¿no? O los fundamentos que vamos a encontrar en este marco conceptual van a proporcionar una información financiera útil para los usuarios, ¿no? Para efectos de, como ya hemos mencionado, lo que viene a ser la rendición de cuentas, El sentido de la transparencia, ¿no? Y también la toma de decisiones, ¿no? Importante para, para los usuarios de la información. También el marco conceptual va a mencionar las características cualitativas, ¿no? Y estas características no son ajenas, ¿no? Ya, eh, incluso en el, en las últimas modificaciones, ¿no? Que se han realizado al tubo del decreto 1438, ¿no? Podemos ver que se han alineado a nuestros principios, a nuestros principios, a los principios que rigen el Sistema Nacional de Contabilidad. Y las características cualitativas que se, que se mencionan en este marco conceptual vienen a ser seis, ¿no? La relevancia que se refiere a la información, una información capaz de influir en objetivos de, de la información financiera, ¿no? Relevante, importante. Eh, la representación fiel que tiene que ver con el, con que la información sea completa, neutral y libre de error significativo. Y, y miren, fíjense que estas dos primeras vamos a poder verlos, o tienen mucho que ver con el principio de fiabilidad, ¿no? Que justamente es uno de los principios para el sistema, que rigen el Sistema Nacional de Contabilidad y que ya están incluidos en el tubo 1438, ¿no? Eh, está también la característica de comprensibilidad, el marco conceptual lo entiende como la mejora cuando se clasifica, describe y presenta de forma clara y concisa, ¿no? La información, eh, la información tiene que ser presentada de esa forma, ¿no? Para que pueda ser comprensible. Oportuna, ¿no? Eh, o mejor dicho, la oportunidad está referida a que la información disponible, o mejor dicho, esté disponible antes de que pierda su utilidad, ¿no? O sea, de nada, de nada sirve de que esta información puede estar completa, puede estar, digamos, este, sea comprensible si es que no sea dispuesto de manera oportuna, ¿no? La comparabilidad también es otra característica cualitativa que está orientada a poder comparar, ¿no? Comparar, este, la información no solamente con otros periodos, es decir, con periodos, este, anteriores, sino también con la información de otras entidades, ¿no? Entonces, para ello se necesita uniformizar, ¿no? Uniformizar los, este, digamos, los criterios, en este caso, de presentación, obviamente también de reconocimiento, de presentación, y justamente esta característica de comparabilidad tiene que ver mucho con la uniformidad, ¿no? Y es uno de los, y es uno de los, este, principios, ¿no? Que también se mencionan y que vamos a ver en el siguiente slide, ¿no? Que se mencionan o que rigen el Sistema Nacional de Contabilidad. La verificabilidad o la soportabilidad, ¿no? de que las transacciones o los hechos económicos tienen que, tienen que ser verificados de forma directa e indirecta, ¿no? También es importante. Y justamente lo que, lo que comentaba, ¿no? El Sistema Nacional de Contabilidad en el artículo 2, perdón, el tuvo, ¿no? Del Decreto Legislativo 1438, el artículo 2 menciona los principios, ¿no? Y justamente estos cinco principios que es, que rigen al Sistema Nacional de Contabilidad tiene mucho que ver con las características cualitativas que se mencionan en el marco conceptual, ¿no? El tema de la fiabilidad, la transparencia, la oportunidad, la uniformidad y el devengado contable mirándolo como, como un fundamento, ¿no? O sea, ya hemos mencionado que dentro de nuestros PSGA la base contable es el devengo, ¿no? Entonces, esto también está recogido en el marco, en los principios, ¿no? Del, del tuvo para el Decreto Legislativo 1438. Bueno, están alineados, ¿no? Como mencionaba la NIC-SP y también, este, a recomendación de los organismos internacionales, ¿no? Otro de los aspectos importantes es la entidad que informa, ¿sí? La entidad que informa se refiere, este, a incluir, digamos, a que una entidad, a que esta entidad o quién es la entidad que tiene que informar, ¿no? Es aquella entidad que tiene la capacidad de captar o hacer uso de los recursos, ¿no? Y también, acá comentamos de que existen destinatarios de servicios o suministradores de recursos que dependen de la información para la rendición de cuentas y toma de decisiones. Entonces, evaluando estos dos criterios, ¿no?, principales, podríamos determinar quién es la entidad que informa, ¿no? Y complementar esto con que también lo que indica el marco conceptual es que esta determinación de la entidad que informa también tiene mucho que ver con la legislación, ¿no?, de cada, en este caso, de cada país, ¿no?, o la legislación local, vamos a llamarlo así, la legislación local, que va a determinar quién es la entidad que va a presentar la información financiera, ¿ok? Otro de los aspectos del marco conceptual vienen a ser los elementos de los estados financieros. Y aquí, antes de entrar a hablar acerca de los elementos ya conocidos, ¿no?, los activos, pasivos, ingresos, gastos, debemos hacer la referencia, ¿no?, nuevamente a la directiva 3, ¿no?, esta directiva para la preparación de información financiera de las entidades públicas. En el numeral 4.2, ¿sí?, definiciones, tal como lo señala, indica que las entidades bajo el alcance de la presente directiva utilizan los términos definidos en las NIGCP aprobadas por la DGCP, ¿sí?, y el glosario de las NIGCP, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos está, está reforzando, ¿no?, es de que los conceptos o los términos, ¿no?, que muy bien se, digamos, se definen en la NIGCP, no son ajenos a los que están, a los que, digamos, tiene o considera los PSGA y los que se tienen que aplicar, ¿no?, dentro del marco regulatorio de nuestro país. Entonces, esta disposición o este párrafo justamente especifica, ¿no?, de que las entidades bajo el alcance de la presente directiva, estás refiriéndose a las entidades públicas, utilizan los términos definidos en las NIGCP, ¿no? Entonces, se pueden, pueden utilizar las definiciones, ¿no?, de lo que indica la NIGCP, que ahí volvemos, ¿no?, al término de siempre y cuando estén aprobadas por la DGCP y al glosario también que muestra la NIGCP, ¿ok? Y entonces, ya para entrar al tema de los elementos, ¿no?, aquí vamos a encontrar la definición, pues, del activo, en este caso, ¿no?, como, digamos, desagregándolo, las dos grandes ideas del activo, pues, es que es un recurso, ¿no?, y que tiene que ser controlado, un recurso porque es una partida, ¿no?, con potencial de servicio o capacidad para generar beneficios económicos, ¿no?, y decimos, es un recurso, un recurso controlado por la entidad a consecuencia de hechos pasados de los cuales se espera obtener en el futuro beneficios, ¿no?, o potencial de servicio, ¿no?, y hablamos acá de un recurso, un recurso que es, que tiene que estar controlado, ¿no?, la capacidad, este control se refiere a la capacidad de usar, de usar el recurso o derivarlo a terceros, ¿no?, entonces, cuando en las transacciones o en el día a día, ¿no?, ahora que estamos en un proceso de depuración y sinceramiento, ¿verdad?, nos encontramos con estas a veces incertidumbres, ¿no?, de, y sin ir, digamos, hasta el tema de la medición, ¿no?, necesitamos detenernos, ¿no?, en esta, en lo importante que es poder tener los criterios y, y que puedan definir para el reconocimiento, en este caso de los activos, ¿no?, y los pasivos y los otros elementos, los estados financieros. Entonces, cuando, por ejemplo, una, una entidad, vamos a decir, una municipalidad, ¿no?, que tiene registrado en sus, en sus saldos contables, ¿no?, como intangibles, desembolsos que ha realizado por servicios de capacitaciones, ¿no?, y otros, y otros servicios generales, ¿sabes?, le llaman, relacionados con un proyecto en particular, ¿no?, entonces aquí nos, nos, nos cuestionamos, ¿no?, o nos hacemos la pregunta de, de que si estamos frente a un activo, si realmente lo que se ha reconocido como un activo, ¿no?, al catalogarlo como un intangible, es, es correcto, ¿no?, entonces aquí tenemos que, este, justamente poder revisar, ¿no?, las definiciones que nos da el marco conceptual y que, como lo comentábamos, este, son permitidas, ¿no?, por la, por la directiva 3 en el numeral 4.2, ¿no?, ¿y qué es lo que nos indica? De que siempre y cuando, ¿no?, en este caso, si ha habido un, en este caso, si se ha registrado o se ha reconocido como un intangible, entonces, la pregunta sería si esos, si esos recursos que se han dispuesto están cumpliendo, digamos, con un potencial de servicio o una capacidad o la capacidad de generar beneficios económicos, ¿no? Y acá, digamos, también la directiva 3 lo menciona, cuando refiere el reconocimiento de los intangibles que, y que va en la misma línea de las, de la, de la NIC-SP de intangibles, ¿no?, cuando menciona que, este, los desembolsos por capacitaciones, incluso, digamos, los servicios que se van a, este, desembolsar en este proceso de investigación, ¿no?, de investigación cuando hay proyectos, este, esos deben ser registrados como gastos, ¿no? Es bien clara la norma. Entonces, aquí, tenemos que justamente preguntarnos eso, ¿no?, si estamos frente a un activo. Es más, preguntarnos en este, para este segundo punto, si este es un, digamos, estamos frente a un recurso que es controlado, ¿no? Y entonces, ahí muy bien podríamos, podrían, no, no calzar, ¿no?, con la, con la definición. Entonces, hay que tener cuidado en el reconocimiento de estos desembolsos que, aunque pareciera, ¿no?, que no solamente ellos, sino un grupo de desembolsos puedan orientarse al, digamos, al, al término de un proyecto, ¿no?, este, no necesariamente por esa condición, ¿no?, de ir acumulando esos, esos, este, desembolsos, tengamos nosotros que registrarlo como un activo, ¿no?, siempre mirando y deteniéndonos a ver cuáles son esos criterios que nos marca, en este caso, el marco conceptual, ¿no?, y que también lo indica en los PSGA. Otro de los, de los casos también donde podemos, este, preguntarnos si estamos frente a un activo bien hacer cuando una entidad, puede ser un gobierno regional, un gobierno local, ¿no?, o un ministerio, ¿no?, evalúa el reconocimiento de una cartera de cuentas por cobrar, ¿no?, cuya posibilidad de cobrabilidad es baja, ¿no?, según lo que indica. Entonces, aquí, también, ¿no?, en el reconocimiento inicial, si hay una, si estamos frente a una cartera que la cobrabilidad es baja, o sea, es de posible cobranza, ¿no?, entonces, también tenemos que ver que estamos frente a una, hay una incertidumbre, ¿no?, en la, para el reconocimiento inicial de esta, en este caso, de este activo. Entonces, hay que tener cuidado porque, que de ser así, no estaría cumpliendo, ¿no?, con este criterio de que sea un recurso con potencial de servicio o que me pueda generar un beneficio económico, ¿no?, entonces, ahí tendríamos que evaluar cuál es esa, ese nivel de, de, de posibilidad, o mejor dicho, de incertidumbre, ¿no?, que va a determinar si yo debo reconocer o no, o tal vez, no reconocer, pero tal vez revelar, ¿no?, en las notas en los estados financieros como un activo contingente, ¿no? Y, bueno, entonces, hay que tener cuidado, ¿no?, este, cuando nos encontremos con estas, digamos, estos hechos económicos que no cumplen, ¿no?, con los, con los criterios que se están indicando para los elementos de los estados financieros. Para el tema de los pasivos, ¿sí?, los pasivos, de acuerdo al marco conceptual, están definidos como las obligaciones presentes, ¿no?, de aquellas entidades que, que surgen de hechos pasados y cuya liquidación se espera presente un flujo de, de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio, ¿no? Y acá refiere a, eh, dos características importantes, ¿no?, que viene a ser, que tenga que ser una obligación presente. Poca o nula alternativa realista de evitar una salida de recursos, ¿no?, y que la obligación surja de hechos pasados, ¿verdad? Eh, considerando acá que no es esencial, este, conocer al tercero o la fecha de pago, sino hasta la liquidación. Entonces, aquí también hemos querido acompañar de algunos, eh, de algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en lo siguiente menciona de que esta entidad, ¿no?, eh, ¿cuándo tendría que reconocer un pasivo, ¿no?, y nos dan algunos datos o algunos momentos, ¿no?, y nos, nos, nos dicen en qué fecha tendría que ser reconocido este pasivo, ¿no? Dice que en el primero de diciembre del año 2001, una entidad decide hacer un pedido de bienes a un proveedor, ¿no? Para el 10 de diciembre se encargan los bienes, ¿no?, y el pedido es cancelable antes de la entrega. Luego, el 20 de diciembre se reciben los, en este caso, los mil bienes a conformidad y, y también nos dan, este, datos adicionales de que el contrato exige el pago a 20 días, la propiedad y el control se transfiere a la entidad con la recepción y que la entidad paga al proveedor recién el 13 de enero del 2000, del 2002, ¿no? Entonces, ¿cuándo debe esta entidad reconocer ese pasivo? ¿no? Si nos vamos a los criterios de lo que indica el marco conceptual, ¿no?, acerca de los pasivos, nos habla acerca de una obligación una obligación presente, ¿no?, ¿y dónde podemos, este, tener esa obligación presente, ¿no?, ¿cuándo es que surge esa obligación presente? ¿Cuándo, cuando se ha dado un hecho pasado, ¿no?, y cuando se espera que presente un flujo de salida de recursos que pueden, que eso puede incorporar, ¿no?, este, un beneficio económico o potencial de servicio. Entonces, aquí sí, si vamos, digamos, fecha por fecha y ponemos a prueba estos criterios, vamos a poder ver de que recién, ¿no?, recién el 20 de diciembre, que es cuando se reciben estos mil bienes conformidad, ¿verdad? Por un lado, ¿no?, se tiene ya la obligación, la obligación presente, ¿no?, y de, en este caso, del cliente, ¿no?, y del otro lado, por, por parte del, del proveedor, este, por parte, perdón, del cliente quien va a recibir estos bienes va a generarle un activo, ¿verdad?, porque ya va a tener el control, ¿no?, de estos bienes y va a poder darle la conformidad, ¿no?, y por el otro lado del proveedor, que es el caso que se consulta, vendría a ser, pues, la, digamos, este, la entrega, ¿no?, la entrega de estos, de estos, estos bienes y que va a generar esta obligación, ¿no?, que posteriormente este, tenga que liquidarse, ¿no?, pero a partir de un hecho pasado, ¿no?, entonces, recién el 20 de diciembre se estaría generando, se estaría reconociendo este pasivo. Muy bien. Otro de los elementos de los estados financieros, también, ya bastante conocidos, ¿no?, son los ingresos y los gastos, ¿no?, los ingresos que vienen a ser las entradas brutas de beneficios económicos o potencial de servicio durante un periodo, ¿no?, y que da lugar a un aumento en el patrimonio y de la otra parte, ¿no?, la reducción, los gastos, considerado como la reducción de beneficios económicos o potencial de servicio que toma la forma de flujos de salida, ¿no?, o consumos de activos, también, o incrementos de pasivos, lo cual va a disminuir el patrimonio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la pregunta en el siguiente caso sería ¿cuándo tiene que ser, tiene que reconocerse, ¿no?, este, el ingreso, ¿no?, al 31 de diciembre del año 1, ¿no?, cuando, en el caso, nos exponen de que esta entidad genera ingresos por alquiler de un local por el importe de 1,000 soles mensuales, ¿no?, considerando de que el 1 de diciembre, o sea, al inicio del mes, antes de la, del cierre de año, el arrendatario paga el importe de los 6,000 soles, de 6,000 soles para disponer del local durante los próximos seis meses, ¿no? Entonces, aquí, la, la, un poco la cuestión sería, y, y ese importe, digamos, que se recibe, esos 6,000 soles vienen a ser ya ingresos que tendría que reconocerlos el 1 de diciembre del 2001, entonces, ahí vamos a ver de que, eh, nos vamos, ¿no?, justamente al criterio, ¿no?, de la definición de ingreso, que tienen que ser entradas, ¿no?, nos indica entradas de beneficios económicos o potencial de servicio, ¿no?, y que va a dar lugar a un aumento en el patrimonio, ¿no?, entonces, digamos, estos, esto, esta recepción de los 6,000 soles, si bien es cierto, son entradas de, de flujo, sin embargo, ¿no?, para efectos de, de un reconocimiento como ingreso, van a tener que diferirse, ¿no?, porque, este, están relacionados, este, a una, a una condición en el tiempo, o sea, a que se vayan realizando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, el alquiler, en este caso de los 6,000, son por los próximos seis meses, entonces, tendría que haber una, 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 digamos, un, 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 diferir, ¿no?, este, este importe y poder reconocer estos ingresos mes a mes, ¿ok? y finalmente, dentro de los elementos de los estados financieros, encontramos a las aportaciones de los, de los propietarios o las distribuciones a los propietarios, ¿no?, que vienen a ser las entradas y las salidas, ¿no?, este, que se van a realizar a nivel de los activos netos o los que, los, lo que se llama el patrimonio, ¿no?, dentro de los estados financieros de, de una, de una entidad pública. Otro aspecto, este, importante dentro del marco conceptual viene a ser el reconocimiento en los estados, en los estados financieros, ¿no?, y dentro del reconocimiento aquí se menciona de los criterios, ¿no?, que tiene que, justamente, una partida de que tiene que cumplir una, una partida para poder reconocerse como tal, ¿verdad? Y, este, hablábamos justamente de la definición de los elementos, ¿no?, entonces, tiene que, para, para justamente reconocer esto, tiene que cumplir esos criterios, ¿no?, tiene que satisfacer la definición de ese elemento, sea un activo, un pasivo, ¿no?, y que pueda también medirse, medirse satisfaciendo las características cualitativas, que son las que hemos mencionado, las seis características, y tomando en cuenta también las restricciones de la información, ¿no?, comentábamos en uno de los casos para el reconocimiento de las cuentas por cobrar que tendríamos que considerar esta restricción de la incertidumbre, ¿verdad? Y, bueno, también, como lo mencionaba, dentro del reconocimiento está también la incertidumbre, ¿no?, que viene a ser, pues, esta posibilidad de que, de que, de que pueda ocurrir o no pueda ocurrir un hecho, ¿no?, y que eso vaya a impactar en la existencia o la medición de estos elementos. Y justamente el reconocimiento en los estados financieros no es un tema ajeno en los PSGA, ¿no?, podemos encontrar en el literal D al literal R de este numeral 7 de la, de la directiva 3 aquellos, los criterios y las disposiciones, ¿no?, que se dan para el reconocimiento en algunos de ellos, ¿no?, por ejemplo, la propiedad de planta y equipo, donde se menciona, ¿no?, al texto ordenado de la directiva 5 del 2016. que habla acerca de la metodología para la propiedad de planta y equipo, ¿no?, donde es toda una directiva donde se mencionan disposiciones bastante detalladas, ¿no?, y que están en su mayoría, vamos a decirlo, alineadas a lo que es la NIGA CP, en este caso la NIGA CP 17, ¿no?, y justamente este, estos literales, ¿no?, del D al R, del numeral 7 de la directiva, recogen, ¿no?, recogen estas disposiciones. Lo mismo pasa con las cuentas por cobrar, ¿no?, y también los, un rubro como es el caso de las provisiones y pasivos contingentes, ¿no?, donde, por ejemplo, acá, en el caso de las provisiones y estos pasivos contingentes, sí hay ciertas brechas, ¿no?, respecto de lo que dispone la NIGA CP de provisiones pasivos contingentes y activos contingentes, ¿no?, entonces, entonces, aquí, esto es un, digamos, sería un ejemplo de qué es lo que acá prevalece, o sea, hasta en la actualidad tenemos que aplicar, ¿no?, en este caso PSGA, la disposición que encontramos en este numeral L, ¿no?, en este literal L del numeral 7 de la directiva 3. También el marco conceptual menciona los, los conceptos de costo histórico y valor actual, ¿ok?, dentro de los que detalla dentro del valor actual viene a ser el valor de mercado, costo de reposición, precio de venta neto, valor en uso, ¿no?, y digamos que estos conceptos no son, tal vez no resultan tan familiares, ¿sí?, dentro de los PSGA, algunos de ellos sí, ¿no?, pero vamos a ver de que, por ejemplo, este sería un espacio, ¿no?, que tendría la aplicación de las NIC-SP, el marco conceptual y las NIC-SP, para poder justamente dar un tratamiento o, digamos, este, seleccionar, ¿no?, uno de estos valores, ¿no?, obviamente, este, comprender cuál es la definición de estos, de este tipo de, de, de técnicas que miden los activos y pasivos para poder aplicar, ¿no? si no encontramos en los PSGA, entonces podemos muy bien, como lo decía este artículo, este numeral 4.2 de definiciones de la directiva, podemos hacer uso, ¿no?, de las definiciones que se encuentran en el marco conceptual. Así también encontramos que en la presentación de la información financiera que, que se indica en el marco conceptual y que refiere a la selección, la localización y organización de la información financiera, ¿no?, de, justamente, de, de todos estos, de todas, de toda esta información, ¿cuál es la, la mejor forma para que pueda ser utilizada? es que sea seleccionada, localizada y organizada, ¿no? También lo que indica es de que esta información financiera tenga, este, contribuya, ¿no?, contribuya y que pueda satisfacer las características cualitativas que hemos, este, referido, ¿no? Y sobre la presentación de la información financiera, también, como, como, este, ya lo estamos haciendo, podemos referir lo que indica el literal C del numeral 7 de la directiva, de la directiva 3, ¿no?, la directiva de cierre. Encontramos en el literal C este párrafo que indica la presentación de estados financieros, donde dice que los estados financieros deben ser presentados en moneda nacional con dos decimales, los saldos de los estados financieros comparativos, ¿no?, es decir, del periodo anterior, deben corresponder a los presentados en dicho periodo, a menos que la DGCP establezca lo contrario y excepcionalmente en el estado de situación financiera de los periodos trimestral y semestral se compara la información del periodo con la información al 31 de diciembre del año anterior, ¿no? Y entre otros, digamos, disposiciones, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, cómo, cuáles son los criterios para poder clasificar a los activos corrientes y los activos no corrientes, también a los pasivos, ¿no?, entre otros. Entonces, podemos muy bien ir a la, este, a esta directiva tres y poder revisar, ¿no?, cuáles son aquellos lineamientos para la presentación de estados financieros que van a estar alineados al marco conceptual. Y, bueno, finalmente, algunas conclusiones, ¿no?, de lo expuesto y acá quiero volver a enfatizar, ¿no?, lo que ya hemos comentado durante toda la capacitación y que debe quedar bien claro, ¿no?, y también, digamos, ha sido uno de los, ha sido parte del objetivo de esta charla, ¿no?, por algunas consultas que también han llegado, ¿no?, y, digamos, que, que, que somos testigos, ¿no?, este, y que debería aclararse, ¿no?, ya que estamos muy, muy cerca ya a la presentación o al cierre del año, ¿no? Entonces, algunas conclusiones podrían ser que el marco regulatorio es vigente, ¿no?, para la preparación de información financiera son los PSGA, ¿ya?, sin dudarlo, ¿no?, son los PSGA, a menos, ¿no?, que se den casos no regulados, ya hemos dicho, ¿no?, hay espacios, ¿no?, que podrían darse, que no sean regulados por la DGCP y que se aplique las NIGCP. Y acá, ¿no?, nuevamente, que se aplique las NIGCP aprobadas, aprobadas hasta la versión 2020, ¿no?, esa versión en español que se aprobó el año pasado, en mayo, ¿no?, más o menos en mayo, que fue aprobada esta RD10, ¿ok? Otra, otro, digamos, otra conclusión podría ser que los PSGA, ¿no?, a los que nos estamos refiriendo, son aquellas directivas contables y demás disposiciones, así como los pronunciamientos técnicos, ¿no?, recuerdan que veíamos las, el esquema normativo, ¿no?, del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no?, primero estaba la Constitución en este artículo 81, donde hacían mención al actuar de la, del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no?, y luego venían el decreto legislativo, perdón, el tubo del decreto legislativo 1438 y, este se mencionaba también a las, luego de eso, las directivas, ¿no?, las directivas contables, los lineamientos, ¿no?, y también los pronunciamientos técnicos, ¿no?, de carácter vinculante, ¿no?, que emita la DGCP, entonces, todo ello va a formar parte de los PSGA, ¿sí? También podemos decir ya finalmente que los PSGA en su mayoría están alineados a los pronunciamientos del marco conceptual y de las NICCP, ¿no?, y lo hemos visto, ¿no?, o sea, lo hemos visto porque, digamos, en la explicación de cada uno de los capítulos, ¿no?, que se mencionan en el marco conceptual, hay una, hay un acompañamiento o van de la mano, ¿no?, con lo que ya se está indicando en la, ya sea en la directiva de cierre, en el mismo decreto, en el mismo tubo del decreto legislativo que rige el Sistema Nacional de Contabilidad, hemos visto en los principios, ¿no?, que están muy, que están estrechamente relacionados a lo que marca los pronunciamientos del estándar internacional, ¿no? y digamos que esto es en aras de poder llevar a cabo, ¿no?, este proceso de implementación gradual, ¿no?, que tenemos de las NIGCP, este proceso de implementación que, digamos, estamos en etapas, ¿no?, ahorita estamos en la etapa preparatoria y que vamos a pasar, ¿no?, de acuerdo a las disposiciones de la DGCP, ya para la etapa de adopción, ¿no?, que incluye una etapa de transición, ¿no? Entonces, es, forma parte del proceso, ¿no?, y esta alineación, ¿no?, y esta adaptación también de nuestro PSGA al estándar internacional es uno de los, es uno de los objetivos, ¿no?, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, hasta aquí sería mi participación y, bueno, quedo de las, de las preguntas que puedan, que puedan haber. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paola, por tu exposición. Y, bueno, te comento que tenemos varias preguntas, por eso es que en ese momento pasamos a esta ronda y de manera que en esa sección nuestra panelista se va a encargar de dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes. bueno, en el transcurso de la inscripción a la capacitación hemos recibido preguntas, también hemos recibido algunas preguntas en el transcurso del desarrollo de esta charla. Entonces, una de las preguntas, Paola, que nos hacen nuestros participantes es que si la Dirección General de Contabilidad Pública en su condición de interrector del Sistema Nacional de Contabilidad ya aprobó la NIC-SP y según lo que nos comentabas ya aprobó la NIC-SP versión 2020, ¿no? Entonces, lo que nos consultan es que si para el cierre de este año, el cierre del año 2022, la entidad en efecto o las entidades en general pueden revelar que están aplicando NIC-SP o si eso les está o les resulta prohibido en esta etapa. Gracias, Walter, por la pregunta. Sí, es justamente una de las cosas que queremos aclarar, ¿no? y el objetivo de esta charla, ¿no? Comentábamos que el numeral 4.3 que menciona este, que se indica en el tubo del decreto legislativo 1438, en efecto, menciona de que el marco normativo para las entidades públicas viene a ser las NIC-SP, ¿verdad? Pero ahí mencionábamos y enfatizábamos que hay, hay, hay que detenernos, ¿no? En esa, en esa disposición porque menciona que hay un, van a estar exceptuadas, este, previa evaluación que realicen las entidades, ¿no? Este, si esa entidad pública es, tiene la naturaleza o, digamos, por su operativa le correspondería aplicar esa NIC-SP. Digamos que si pasa ese filtro, ¿no? En el caso de la pregunta, si pasar ese filtro, entonces lo que quedaría es el siguiente filtro que también menciona este numeral 4.3 que está referido a que esta aplicación, ¿no? va a ser conforme lo disponga la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Y entonces, entonces ahí hay que ser bien cuidadosos porque a la fecha la Dirección General de Contabilidad Pública lo que ha realizado es, a través de la RD-10 ha aprobado la versión 2020, como bien lo indicaba este, el colega quien está haciendo la consulta, sin embargo, la aprobación no da una, un, un, digamos, este, de por sí ya no da el espacio para aplicar la NIC-SP, ¿no? Porque la NIC, perdón, el marco regulatorio que se está aplicando actualmente y que está vigente son los PSGA. Entonces, el hecho de que lo haya aprobado no significa que ya tenga que aplicar este, la NIC-SP en la versión 2000, en este caso 2020, 2020, ¿no? Sino que tiene que aplicar el marco regulatorio de PSGA y cuando en los casos que se, que hay espacio o en los casos que no regule la NIC-SP, bueno, ahí sí podrá hacer uso de las, de las disposiciones de la NIC-SP y obviamente serán sobre las que la NIC-SP ya ha aprobado, ¿no? Eso sería. Gracias, Paola, por tu, gracias, Paola, por tu respuesta. A ver, a continuación un colega nos plantea lo siguiente, Paola, y nos hace una pregunta que parecería como que compuesta. Nos indica que si, bueno, si bien esta reunión que estamos llevando a cabo en este momento corresponde a la definición del marco contable sobre el cual se preparan los estados financieros, lo que requiere la persona que está consultando es tener claro si esto que se ha estado conversando en esta charla también aplica al proceso de depuración y sinceramiento que está vigente en este momento, por un lado, pero por otro lado también hace una consulta si la directiva 5-2016, esta directiva de propiedades de equipo continúa vigente entendiendo, o sea, el colega o la colega está entendiendo que esa directiva fue de carácter transitorio. Por favor, si nos pudieras precisar esos dos temas. Claro, sí, gracias por la pregunta. Cuando, bueno, no es una novedad de que ahorita todos, no solamente las entidades, sino también la DGCP, estamos inmersos en este proceso de depuración y sinceramiento y me parece válida la pregunta respecto de que si también bajo este proceso cuál es el marco contable, ¿no? O aplicaría si este marco regulatorio que hemos mencionado y que hemos explicado esta tarde también va a resultar para este proceso de depuración. Entonces, aquí la respuesta es que es sí, ¿no? El proceso de depuración y sinceramiento, recordemos, ¿no? Dentro de las normas que se han indicado dentro de este proceso, se menciona que el marco contable a aplicar viene a ser los PSGA. Entonces, estamos en la misma línea, ¿no? Este proceso de depuración y sinceramiento, si bien es cierto, es temporal, ¿verdad? Pero aplica el marco vigente y el marco vigente es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Lo que ha establecido la DGCP y eso viene a ser los PSGA. Y claro, cuando haya espacio, ¿no? Como bien mencionábamos también, hay espacio y la DGCP no, digamos, en algún caso particular no tenga regulado, entonces ahí podrá hacer uso de las DGCP. Sí, no sé si si queda. Sí, solamente por favor te pediría precisar, lo que pasa es que el colega también nos pregunta si la directiva 5-2016, esta directiva de propiedades plantas de equipo continúa vigente. La 5-2016 es la que se está aplicando en este momento, ¿no? Ah, claro, claro, la 5-2016 forma parte de los PSGA. Veíamos en la lámina que quienes incluyen o quienes conforman estos PSGA están todas las directivas y una de las directivas vigentes viene a ser la del texto ordenado de esta directiva 5-2016. Ok, perfecto, muchas gracias. También, también nos consultan Paola que, bueno, hay una entidad que al parecer nos dice por aquí que ha venido acumulando costos en una cuenta 1505 que se llama inversiones intangibles, ¿no? Que está en el plan contable gubernamental y nos indica que, bueno, ellos han venido acumulando costos en una partida, en una subcuenta que está relacionada con capacitación y formación de personal. Entonces, la pregunta que nos hace la entidad o la persona que está emitiendo la consulta es que si debe esperar a que el proyecto vinculado a ese costo se liquide, ¿no? Y para recién en ese momento realizar la evaluación de cómo trataría esos costos o si esos costos debe tratarlos o, es decir, eso, la evaluación de cómo tratar esos costos debe ser definida en el momento mismo de la contabilización. Eso es un poco, un poco tiene que ver con el tema que deriva del tratamiento presupuestal según lo que nos comentan por aquí. Sí, gracias, Walter. También es una pregunta que también la hemos tenido a partir de las consultas técnicas, ¿no?, que realizan las entidades, pero que también vemos que todavía falta, digamos, acciones para efectos de depuración y sinceramiento, ¿no? El caso que comentas es de este rubro de inversiones intangibles, ¿no? O sea, bajo el concepto de, si bien te escuché, de las capacitaciones del personal, ¿no? Y entre otros, digamos, desembolsos o gastos que se realicen para poder justamente culminar estos proyectos de inversión, ¿no? Y que las entidades como, como exponías, a veces por un tema presupuestal, ¿no? van a manera de, entendemos, no sé, de control, van acopiando, acumulando esos desembolsos y lo reconocen como un activo, Como una inversión, en este caso, una inversión intangible. Entonces, acá lo que tenemos que recordar, ¿no? Es justamente las definiciones que están en la directiva 3 cuando menciona de los activos intangibles, ¿no? De que todos estos costos de capacitación, de, digamos, de investigación, ¿no? Expedientes técnicos también que a veces se realizan para estos proyectos de inversión, no deben ser, digamos, o no cumplirían con el criterio de lo que es un activo, ¿no? En este caso, de un activo de tipo intangible, ¿no? No cumplirían con los criterios de reconocimiento, ¿no? Ya que no tienen un potencial de servicio, ¿no? No, en el reconocimiento, este reconocimiento inicial, no están cumpliendo con esa capacidad de potencial de servicio y no se sabe, ¿no? Cómo van a terminar esos proyectos de inversión y ahí la NGSP 31 también es bastante bien puntual, ¿no? O sea, todos esos desembolsos tienen que ser tratados como gastos, ¿no? Y también eso podemos encontrarlo en la directiva 3. Entonces, ese tipo de desembolsos bajo estos conceptos no merecerían entrar y reconocerse como activos intangibles. Sí, eso sería. Muchas gracias por tu respuesta, Paola. Y, bueno, la última pregunta que tenemos y que nos realizan nuestros participantes tiene que ver nuevamente con repuración y sinceramiento. entiendo que esta pregunta es este este tipo de preguntas de hecho va a ser recurrente en las próximas charlas debido al proceso en el cual las entidades están enfrentando en este momento, ¿no? Y, pues, el colega o la colega que nos hace la consulta nos dice que qué marco debe aplicar, ¿no? Este, para preparar su información financiera teniendo en cuenta que esta entidad que nos hace la consulta ya concluyó su proceso de depuración y sinceramiento de todas sus cuentas y según lo que nos indica por acá que este proceso lo ha concluido para el segundo trimestre del año vigente. Entonces, y a continuación debe preparar información. Es decir, este depuración y sinceramiento entendemos que debería estar ya cerrado de su proceso culminado para esa entidad. En ese sentido, por favor, si nos pudieras hacer la precisión, Paola. Sí, claro, ¿no? Y, y bueno, el caso de que expone este, el colega, ¿no? De que la, su entidad ya culminó con, con este proceso de depuración y sinceramiento, bueno, primero, las, bueno, las felicitaciones, ¿no? Del caso son, digamos, pocas, ¿no? Las, las entidades que ya están culminando y, y indicaba Walter de que ha culminado en el segundo trimestre, ¿no? De, de este año. Entonces, aquí también tenemos que, que recordar, ¿no? Lo que justamente hemos comentado y también va a permitir aclarar esto de la aplicación, ¿no? de las, en este caso, de las NICS-PI aprobadas, ¿no? En este caso, si ya depuró, ya sinceró, si bien es cierto, a nivel del proceso de depuración y sinceramiento, digamos, que ha cumplido con la, con esta parte de preparar, ¿no? De limpiar, digamos, sus saldos, ¿no? La entidad debe tener en cuenta de que todavía no puede aplicar las normas, las NICS-PI de forma plena, ¿no? Ya que, como hemos dicho en la charla y está en el, en este, en la RD, para ser más específicos, en la RD 10, ¿no? Que aprueba el set de normas del 2020, se indica ahí claramente de que esta implementación, ¿no? y es donde estamos ahorita, estamos implementando, digamos, esta implementación va a ser gradual, ¿no? Va a ser gradual sobre las normas que ya se han aprobado, es decir, ahorita las normas aprobadas, las NICS-PI aprobadas son las de versión 2022, pero la aplicación va a ser, va a estar en función de lo que disponga la DGCP, ¿no? Y si ahorita estamos en un proceso de implementación donde, claro, estamos en la etapa preparatoria y en esa etapa preparatoria hay algunas entidades que ya han culminado su depuración y sinceramiento, ya han emitido su resolución de culminación, entonces van a tener todavía que esperar a que puedan hacer esta aplicación de las normas de forma plena, ¿no? Y hasta, y hasta ello van a tener que seguir bajo el marco actualmente, actualmente, en mención, establecido por la DGCP, ¿no? Que viene a ser los PSGA, o sea, tendría que aplicar y cerrar su información bajo PSGA. Entonces, sí, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Respecto de de la situación, ¿no? En la que se encuentra esta entidad, ya que ha terminado su proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? Esperemos que muchas, muchas más puedan hacerlo en el siguiente trimestre, ¿no? Los siguientes trimestres que quedan. Eso sería Walter, no sé si hay alguna consulta adicional. No, no tenemos ninguna otra consulta, Paola. Más bien, te agradecemos por tus respuestas, siempre muy, muy acertadas. Y, bueno, nosotros, no nos queda más que agradecerles a todos y a todas por haber participado en esta conferencia sobre el marco para la preparación de la información financiera que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Comentarles, estimados colegas, que la próxima conferencia que estaremos realizando se llevará a cabo el día 25 de octubre a las de 3 a 5 de la tarde. El tema que vamos a tratar en esa conferencia es el tema de propiedades, planta y equipo, entendiendo que es precisamente en el transcurso de la reunión de hoy ha habido una serie de preguntas al respecto, ¿no? A recordarles también que el video de esta conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren conveniente. De nuestra parte, muchas gracias nuevamente. Buenas tardes y hasta pronto. Gracias.